Y seguimos con polémicas porque en Pakistán una reconocida modelo de ese país fue condenada a pagar 26 años de cárcel por aparecer en un programa de televisión en el que un hombre que no era su esposo le tocó la mano, esto además de otros delitos considerados por blasfemos en el Islam. En Pakistán hay un gran revuelo por la decisión de un tribunal islámico que condenó a la famosa actriz de Bollywood, Vina Malik, y a su esposo, a Sam Khan y además al propietario de la empresa de medios más importante de ese país a 26 años de cárcel cada uno por haber participado de este programa de televisión considerado como blasfemo por el Islam. En el show la pareja llegó mientras de fondo se escuchaba una canción sobre el matrimonio compuesta por la hija del profeta Mahoma, lo que ofendió profundamente a la comunidad religiosa de ese país pues según ellos se estaba banalizando este símbolo. La decisión no solo cobija a la pareja por prestar su imagen para el programa, al gerente de la cadena por dejarlo emitir, también dentro del polémico fallo terminó involucrada la presentadora del espacio, quien deberá pagar una millonaria multa por estar presente y no impedir el delito. Este no es el primer escándalo de Malik con la comunidad islámica, hace algunos años sus películas fueron vetadas en esa nación por su alto contenido sexual. Meses más tarde terminó con la paciencia de muchos líderes religiosos al posar así para la revista FHN.